Mira, yo vengo aquí para pedirte una posadita. No tengo casa donde vivir, la casa la perdí. Y como tú tienes como vivir, vengo que me dejo una posadita. ¿Quién es yo? Sí, es mi mami. Mami, ¿qué andas haciendo aquí? Que me den una posadita. ¿Y qué te pasó? La casa la perdí. ¿Has pasado? ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? Pasa, pasa. Yo no les voy a molestar. ¿Qué fue lo que te pasó? La casa la perdí. Pero mami, ¿cómo si estás aquí? ¿Cómo si llegaste si tú casi no me visitas? Ustedes tampoco me visitan a mí. Ustedes me han dejado abandonar. Ustedes nunca van por ahí. Yo no las visito porque me dolen los huesos, para caminar. Súper de cansada, conocí, trabajábamos a Puli y yo. No las visitas. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te demos posada aquí? ¿Que te demos comida? Bueno, yo les pido una posada. Entonces la comida, si me la dan cocinada, bien. Y si no, me compran unos poquitos crudos que yo los cocino. Mira, ahí hay una bodega. O sea, ahí mira cómo tú te arreglas, cómo haces. Nosotros aquí no cocinamos, nadie cocina, no sé. Verás lo que tú haces. Porque aquí... ¡Ay, ay, ay, me soy! Yo tengo a mi hija de 11 años. Yo aquí lo que traigo es comida para que ella coma comida. Ella compra de la calle, mami. Yo aquí vengo de noche cansada, estresada. Mi trabajo, en mi oficina, tengo un trabajo. Yo aquí tengo tiempo ni para cocinar. ¿Ya? ¿Está bien? Y yo cocino. Ya entonces ahí... Que vaya a ver cómo se arregla. Pues en la bodega que está allá al fondo. Ahí mira cómo se te arregla. Bueno, vamos, párate, recoge tus cosas a ver. ¿Dónde te arreglas? Espérenme. ¡También! ¡No, por favor! Esta es la bodega que tenemos. Sí, mami. No sé cómo te acomodas. Ahí me acomodo. Aquí me acomodo. Ahí verás cómo te arreglas. Yo no les voy a tocar nada de lo que tienen. Sí, tú esto ni me toques porque todo esto hoy me sirve. Esto es de mi hijo. Mi ropa que tengo ahí americana, de Estados Unidos. Porque no me toques nada de esto. Yo no les toco nada. Yo ahí me acuesto. Pero ahí están todas sus cositas que tienen. Ahí ves cómo te acomodas. Dejas el bolso por ahí. No sé cómo haces. No sé, no sé. No sé cómo te danza. Ya. Gracias, mi hijo. Me falta suerte. Voy a poner el coco. Mamá, mira lo que acabas de hacer. Mira el desastre que hiciste. Ay, perdóname, mi hija. Mira cómo limpias. Mi hija tiene que irse al colegio. Perdóname. Ay, no limpia tu desastre ahí. Mira, mira lo que hiciste. Está todo ahí en tu desastre limpia. Perdón. Mejor voy a limpiar yo. Antes que mis hijas se indujen más de lo que están. Esto entonces se me quebró a mí. ¿Qué voy a hacer? Las manos se me zafan, nomás las cosas de las manos. Ahí voy a limpiar. Buenas tardes, abuelita. Buenas tardes. ¿Cómo se ha sentido? Me voy con enferma. ¿Cómo hacía, abuelita? Me duele mucho el estómago. El pecho. ¿Y yo hablo con mi mamá? Me duele bastante. ¿Y yo habló con mi mamá? No, no he hablado. Ella no es ocupada. Pero sería bueno que le comente cómo se siente, pues, para ver si que la lleva un médico. No, no sabe. Ella no es ocupada. Anda, 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 anda. Ocupada, pues, ella no. O ella no la he visto. Sí, pero no sería mala idea que le comente cómo se siente para que la lleve un médico a revisar. Ya, yo le voy a decir. Ya, abuelita. Me tengo que ir, tengo que hacer de ver. Ya. Chao, abuelita. Cuídese. Ay, dime, mami. Dime que ya se van a hacer las ocho, mi trabajo. Uy, estoy enferma. Me duele mucho el pecho. Eso es algo de tu edad. Es algo de tu edad. Me duele el estómago bastante. Uy, mami, sabes que yo no tengo tiempo para hacerte ver. Y estas alturas que no hay dinero. Me duele las piernas. Ay, no sé, mami. Yo no sé. Y sabes que yo te dejo porque van a ser las ocho. Chao. Chao. Chao, yo te dejo. Es mi trabajo. Uf, Dios mío. Abuelita, ¿dónde se va? Oye, doctor. ¿Ahí? Estoy mal. Me duele mucho el estómago. Mucho el pecho. Y me voy solita, ¿dónde va? Ya, pa', abuelita. Pero vaya con cuidado, ¿sí? Yo le acompaño a la puerta, ¿eh? Ya. Señora Julia, ¿cómo le va? Ay, doctor. Un poco enferma. Tome asiento, por favor. Gracias. A los tiempos que se deja ver. Sí. Tome asiento, tome asiento. ¿Por qué me traiga? No me diga. ¿Y sus hijas? No, ellas pasan ocupadas. ¿Pasan ocupadas? Sí, pasan ocupadas. No tengo que me traiga. Oye, yo dije, me voy sola. Y me vine sola. Cuénteme, ¿qué es lo que le está pasando? Un dolor al pecho, un dolor al estómago, que me hace sentir bien mal. Y las piernas me duele. ¿Tiene mareos también? Sí, también mareo. ¿Tiene mareos? Sí. Bueno, señora Julia, yo le voy a pedir para que se vaya allí a la camilla y la voy a revisar. Yo la voy a ayudar para revisarla. Tranquilamente. A ver. Muy bien. Permítame. Vamos a revisar. A ver, permítame. Muy bien. Claro. Perfecto. Mire, señora Julia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que hacer unos exámenes un poquito más avanzados. Vamos a hacer, ¿sí? No quiero que se vaya a la casa. Yo quiero que usted se quede aquí. ¿Para qué? Para que le hagamos esos exámenes más avanzados. Por el dinero, no se preocupe, porque la vamos a ayudar aquí para saber qué es lo que usted está teniendo. Pero quiero que se quede tranquila, que no se ponga mal, porque vamos a hacer todos los estudios que necesitamos para ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hola, mija. Hola, dime. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? Vengo hoy en el médico. ¿Ya? Me fui porque estos dolores me dan demasiado fuerte. ¿Todavía con eso? Sí. Y el doctor dijo que mañana tengo que ir, pero con ustedes las dos. ¿Y nosotras para qué? No sé quién le he hablado con usted. Ya voy a hablar con Josie a ver qué dice. Bueno, te dejo porque voy a hacer unas llamadas. Estoy bien ocupada. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. A ver, doctor. Díganme, ¿qué es lo que pasa, doctor? A ella las trae. ¿Qué es lo que pasa, doctor? No, estoy media... no sé. Por favor, tomen asiento. Así nomás yo estoy bien. Díganme, repito que estamos ocupaditas. Por favor, les ruego que tengan la bondad de tomar asiento. Por favor, tomen asiento. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está haciendo como a su estado? Mire, tome asiento, por favor. La señora Julia, que es su madre, vino a hacer una consulta. Y sinceramente, cuando yo comencé a revisarla, hicimos luego otros exámenes más profundos. Hicimos tomografía, ecografía. Y los resultados que están aquí, sinceramente, no me gustan. Bueno, ustedes dos son hijas de ella, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, doctor. La señora Julia se le ha diseminado por todo el cuerpo el cáncer. Nosotros le llamamos en medicina metástasis. Tiene, tiene, por favor, tiene tumores en el hígado, en el riñón, en el cólon, en el páncreas. Los tumorales están muy elevados. Científicamente y médicamente no podemos hacer absolutamente nada. No, 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 no. Pero se puede hacer algo, hay algo que se puede hacer que podamos hacer. Sinceramente, hemos sacado cuenta y creo que 60 o 50 días le quedan a la señora Julia. No, 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 no. No, 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 no. He estado consultando con otros países pero no hay nada que se puede hacer. Mamita, vamos a disfrutar la vida. Ya pedí mis meses de vacaciones Pedimos con Cindy Para pasar mayor tiempo contigo Disfrutarlo al máximo Y llevarte a todos lados Que bueno Porque si quiero Un paseo A la playa Allá te vamos a llevar Y te llevamos donde tú ¿Y qué quieres comer en la playa? Pescado Pescado, allá te llevamos lo que tú desees Tú pides nomás que Cindy y yo Pagamos todo No te preocupes por nada Por nada mamita Yo también las amo Ay mamita Te adoramos todo Yo también las amo a todas Yo las amo bastante Te pedimos que nos perdones Por todo lo que hemos hecho En este momento solo No te preocupes Estas vacaciones van a ser inolvidables Y te vamos a llevar Uy te vamos a hacer sentir La mejor mamá del mundo Ya Sabes todo lo que te esperas Todo lo que te esperas Todo lo que te va a pasar No No mamita No digasme eso Vamos a estar mucho tiempo juntas Todas vamos a estar Y te vamos a cuidar Y te vamos a proteger Para que nos perdones Por todo lo que te hicimos Quién sabe Mi hijita Porque yo estoy mal No te vas a... Mamá Mamá Por favor, por favor, doctor Mamá Por favor, por favor Por favor, por favor Permítame No, 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 no Te vamos a tejer No, no, no Por favor, por favor, por favor No, no, no Por favor, no No, no, 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 no No, no Por favor Por favor, este es el último momento No, por favor, no. No puede ser. Estas situaciones nos tocan a vivir diariamente, donde vemos que padres y madres han dado toda una vida brindando salud, educación, aún dejando de comer para poder criar a sus hijos. Y los hijos se han olvidado de los padres. Que el afán, todo que en este mundo vivimos, ha producido como esta situación, que sea tarde. Que esta reflexión que hoy nos toca escuchar sea para que no la volvamos a repetir, sino que valoremos, cuidemos, sirvamos y honremos a nuestros padres mientras estén vivos. Muchísimas gracias.